Hoy te critican, mañana te felicitan La puerta está cerrada pero después la habilitan Solo aparecen cuando algo necesitan Digan lo que quieran, igual no me identifican Esto es por mí, no por ustedes Voy a escribir solamente lo que me duele Porque hablar de algo que no se tiene Eso pasa cuando la moral de uno se muere Suele pasar de vez en cuando No soy de esperar, negro yo soy de buscarlo Cómprate tu estilo, pero no vas a usarlo Nunca estoy tranquilo, acá hay mucho bardo Me sobra veneno, me están faltando tardos Si entro al juego, solo quiero ganarlo Sé cómo me muevo y si me debo algo Es tocar el cielo con tan solo mirarlo Siempre a un paso del averno Mi psicólogo en forma de cuaderno Ya no muestro los dientes, ahora muerdo Estoy fundido, hundido en mi recuerdo Tus mentiras no me sirven La seguridad de Román en un tiro libre Todos parecemos invencibles Hasta que la angustia nos termina Tocando el timbre Todo lo bueno, tienes algo malo Ponerse en mi contra es ir en contramano El silencio me grita cuando estoy callado A mí decime lunes, te dejo amargado Eras una puta y te transformé en princesa Si no me jodo los pulmones, entonces la cabeza Tu falta de interés no me interesa Me están buscando, pero no hay recompensa No hay mejor compañía que estar solo El gorila no se preocupa por el mono Como la capa de ozono Yo vine a bajar al rey No ocupar el trono 2018, otros años desde gracias De Temperley para la galaxia Y la buena suerte me sacia Estuvo buena la visita Vuelva pronto, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!